¿Qué es la violencia política? Son los gobiernos que persiguen a los partidos que desconocen sus garantías que recortan las libertades. El pueblo, unido, jamás será vencido. El pueblo, unido, jamás será vencido. El pueblo, unido, jamás será vencido. ¿Qué es la violencia política? Los gobiernos que el gobierno ha dado en las elecciones. ¿Qué es la violencia política? de las elecciones. ¿Crees que hay una fraude involucrada? Bueno, en este momento no tenemos datos completos sobre los votos, así que no estaríamos tan seguros de decirles sobre la fraude, pero hay muy alta discrepancia en esos resultados.